Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Claro, sí, a no ser que tengas WhatsApp por Internet, nada más, que es lo que está saliendo la comunicación en este momento. Y fue, después yo estaba terminando la nota con la legisladora Lorena Manse, y ahí se ve que se cortó, porque después fui a comunicarme con Juan Velázquez de Sembrando Raíces, la agrupación fue clórica, y no me podía comunicar, y a partir de ahí estamos con Juan los dos, charlando vía WhatsApp, y directamente hicimos la nota por WhatsApp, como estamos en este momento. Segunda vez que se cae Movistar, ¿te acuerdas que la otra vez también se cayó? Sí, hace rato, pero hace rato que no se caía. Hace rato que no se caía, sí, exacto. Carlos, bueno, ¿cómo estamos? Decime, ¿qué tenemos? Sin Movistar estamos. Sin Movistar, pero bueno, ¿qué más tenemos? Contame, decime algo. Estamos sin Movistar, por lo menos tenemos la comunicación que es por internet, pero no tiene datos por ahí. Sí, el que no tiene datos está hecho, ¿me entendés? ¿Sí? Está totalmente hecho. Carlitos, este, bueno, muy conforme la gente de los docentes de la universidad, fue el acompañamiento ayer de la marcha, ¿no? Hay un acompañamiento, sí, importante. Nosotros lo reflejamos desde la tarde, las imágenes, donde se podía ver por lo menos 100 metros de gente acompañando de todos los sectores, donde, vuelvo a repetir lo que dije esta mañana en la editorial, esto fue transversal, o sea, no es una cosa que es un solo sector, sino que incluso hasta gente que ha votado a mi ley se ha movilizado en la marcha de ayer, no solo acá, sino en todo el país. Y bueno, pero esto es un... Las sociedades son así, cuando tienen claro algo, por ejemplo, como en este caso, que la educación tiene que ser pública, gratuita y con acceso a todos, no hay parámetro para otra cosa, sino que tiene que ser algo. Exacto. Lo mismo pasa con el tema de la gobernabilidad. Todos queremos que la constitución se cumpla, la constitución dice que tiene que ser libre y gratuita, como también la constitución dice que el gobierno tiene que tener sus cuatro años, seguir a elecciones, como... Claro. Y terminar con todas esas cosas, de señalar que tiene que caer, que eso ya pasó, ya es otra época. Hoy las épocas han cambiado, estamos en una conciencia democrática muy fuerte, muy importante, y creo que el que usa el propio presidente debe entenderlo más allá de todas las cosas que estuvo reescribiendo al ver en el día de hoy, ¿no? Sí, creo que nuevamente cometió un exa... Parece que son momentos de tomar en cuenta que todos los procesos democráticos tienen sus ideas, y en este caso, diríamos su continuidad en el aspecto de tener una educación pública, gratuita y con acceso a todo, como lo mismo con el tema de la salud. Claro. Fíjate vos que los que tienen prepaga, o los que tenían prepaga, que la mayoría son gente que tiene muy buen poder adquisitivo, el tema es que la... En este caso, los amigos del gobierno en su momento le dijeron, che, luego pará la mano porque nos están matando con los precios. Claro, sí, 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 sí. Y el gobierno se tuvo que poner de denunciante. O sea, la misma sociedad le está diciendo, che, hasta acá llegás. Pero el gobierno sabe que hay formadores de precios en todo, ¿me entendés? Entonces, si vos tenés formadores de precios, más vale que se van a poner de acuerdo los formadores de precios y te van a sacudir que da calambre, ¿o no? Sí, bueno, pero el mismo gobierno permitió que te suba todo. ¿Sí? Entonces, el mismo gobierno... Fíjate, vos diste con una tecla, Carlos, fíjate en la medicina. El día de ayer, por ejemplo, la marcha se dio porque, más allá de lo que le haya dado un financiamiento nuevo durante los últimos días, está por el 70% abajo de lo que es la inflación. Claro. Así que nosotros estamos teniendo una inflación interanual de abril del año pasado a abril de este año del 300%. O sea, lo que salía, sale tres veces más o cuatro veces más de lo que salía el año pasado. Dice, mensajito... Eso es cuando los números muestran lo que nos dicen. Dice, ¿por qué no dejan... Yo creo que salen mil veces más que el año pasado. Mensajes que van llegando. La próxima marcha va a ser cuando los jubilados realmente toquen fondos. Bueno, ya tocaron fondos los jubilados, ¿sí? Espero que acompañen a los jubilados. Sí, digo, además la... Para que tengo más mensaje, Carlos. Además, la nueva fórmula no le conviene. Déjame leer este mensaje, Carlos, ¿sí no? Los jubilados, ¿por qué te explico? Sí. La nueva fórmula no le conviene porque lo hacen por inflación. Y ellos dicen que la inflación está bajando. O sea, que el próximo mes, en vez de pagarte un 11%, te van a pagar un 8%. El otro mes dice que bajó el 5%, te van a pagar un 5% de aumento. Sí, pero los medicamentos le suben un 40, un 50% a los jubilados, ¿entendés? ¿Sí? Entonces no les sirve para nada ese aumento. ¿Por qué no dejan auditar las... ¿Por qué las universidades no se dejan auditar? Eso es mentira. Las auditorías de las universidades, según lo que establece la Constitución de la Nación Argentina, lo tiene que hacer la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Claro. Y también la agencia de auditorías también lo tiene que hacer. Eso está contemplado, tanto en la Constitución como en la ley. Eso que dicen que no dejan de auditar es mentira. Son cosas que señalan. Primero, algunos medios de comunicación grandes, como TN, el otro, ¿cómo se llama? La Nación Más y demás, los otros diarios que mencionan eso. Pero me parece a mí que no... La información no pasa, porque la información pasa por la realidad. La realidad dice que las auditorías las tienen que hacer la AGN, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores con misiones preestablecidas para tal fin. Ahora, si no lo hacen, y además no es que lo hace el oficialismo, sino que lo tiene que hacer la oposición. Así que la oposición y el oficialismo se tienen que juntar para hacer las auditorías. Nadie no muestra los libros. Es más, ayer los factores lo dijeron. Que vayan cuando quieran. Que vengan acá, que la comunidad venga acá y quiere saber los números que se los pidan los factores. No hay nada que ocultar. Pago de luz, pago de becas, pago de servicios, pago de docentes. Que se deja llevar por estas cosas, porque acá también, cuántas auditorías hicieron y todo lo demás, que vayan a mirar los números de la Universidad del Comagua acá. Vayan. Yo digo porque yo los vi. Me lo mostraron. Ayer lo... A mí me lo mostraron. Y realmente... No sé si sigue trabajando ahí el Turquito Saitunes, que era el que estaba en administración. ¿Sí? Todos lo conocemos al turco. Gran tipo. ¿Me entendés? Va y el turco te muestra los números. Andá que te muestran los números. Y ahí te vas a chocar con una realidad. Como decíamos recién, la realidad de que al abuelo, a tu abuelo, que laburó toda la vida, le van a aumentar un 12%, y el medicamento que toma para seguir con su salud y todo lo demás, le va a aumentar un 40%. ¿Me entendés? Entonces ahí está el tema. ¿Sí? Ahí está el tema que no hay una balanza que se incline para el lado realmente del ciudadano. Y donde ya obviamente todos están diciendo, bueno, muchachos, hasta acá llegamos. ¿Sí? Ya está. ¿Me entendés? ¿Eh? Tema complicado. A ver. Acá el proyecto... Mirá. Sí, claro. Acá en la universidad, mi papá trabajaba en la contabilidad de una empresa. Sí. Mi mamá atendía el mostrador de una empresa de diseño. ¿Sí? Nosotros, los cuatro hijos, estudiamos en la universidad. Si no fuera por la universidad pública y gratuita, no podríamos haber estudiado con lo que pretende y los cuatro que pretende. ¿Querés un número acá de San Antonio? Más de un 90% de los profesionales de San Antonio toda universidad pública. Número, ¿eh? Por supuesto. Número, ¿eh? Número, ¿eh? Escuchen este número, muchachos, ¿eh? ¿Sí? Es así. ¿Vos querés mirarlo de otro lado? Mirálo de otro lado. ¿Querés escuchar aquel lado y no querés escuchar este lado? Ah, bueno, es la democracia también esto, y lo entendemos perfectamente, ¿sí? Chicos, ocúpense del transporte urbano. Lo estoy diciendo de temprano, porque ayer hablé con un chico del transporte urbano. Bueno, el transporte urbano, la verdad es que por ahí si no... Yo creo que hay alternativa para el transporte urbano. Claro. Más allá de que esté funcionando tipo urbano, el colectivo que viene de la fruta que vas a dar hoy, ¿no? Yo creo que deberían poner una alternativa, por lo menos a la hora de la salida de la escuela y del trabajo, o ingreso a la escuela y el trabajo de la gente. Sí, 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 sí. Lo que digo que pongan toda la mañana, o uno a media mañana para que recorra los barrios y decir, bueno, por lo menos. Yo creo que tienen que buscar la alternativa. A mí me parece que la política debería sentarse y buscar con el empresario las alternativas para tener una mejor seguridad. Yo creo que tiene que pasar por ahí. O sea, llamar al empresario empresario y decir, no, pero a mí no me da la plata. No, pará. A ver, vos tenés un servicio que lo único que se está regulando ahora es la provincia, porque el municipio no está regulando porque no está transporte urbano. Esto cabe destacar que, al no haber transporte urbano, el municipio no tiene injerencia. Claro, exacto. Ahora, darse de la política de la municipal, el intendente, es más que los legisladores les vayan y se sienten con los funcionarios municipales y les digan, muchachos, ¿saben qué? Vamos a tratar de ver la posibilidad de que algún momento podamos tener un servicio de transporte urbano. Acá dentro de la gruta vamos a hablar con el empresario a ver qué podemos hacer, que no. Pero eso es lo que yo cuando digo cuando se tiene que tener voluntad de trabajo en el aspecto político. Cuando vuelven a tener voluntad de trabajo en el aspecto político surgen los demás hablando cualquier cosa, diciendo cualquier cosa. Que en este caso, que la gente tiene razón en decir, che, no se ocupan de nosotros. No, porque ni siquiera se les cruza por la cabeza el venir y sentarse y decir, che, a ver, qué posibilidad es sentarse con el empresario y buscar las alternativas. Hay un colectivo, el otro día me decía, la política es la que tiene que darle la apertura para darle la posibilidad. Carlos, fíjate vos lo que está diciendo, que el otro día me decía una vecina, que es una de las que tomó la aposta, ¿sí? La voy a nombrar, se enoja voy a nombrar, obvio se llama, ¿sí? Hay un colectivo chico de las grutas, me dice. ¿No le dará con el colectivo chico de las grutas poder hacer, por lo menos, este, probar, dice, el colectivo chico de las grutas? ¿Entendés? ¿Sí? Que lo usaba para excursión y todo lo demás. ¿Eh? Este, entonces, ahí también como decís vos, ¿eh? Claro. ¿Eh? Dice, en Viedma levantaron el servicio del cóndor y ahora pusieron, eh, y ahora pusieron unas combis, hay combis al cóndor, mirá, ¿eh? Lo que nosotros decíamos, ¿por qué no las combis también, ¿me entendés? Dejar, dejar a la apertura para las combis, ¿sí? Esto es así. Pero, ahí, ahí hay un trabajo de la municipalidad con el delegado. Claro. Por ejemplo, ahí, bueno, eh, hay un trabajo en principio, yo estuve siguiendo el, el, el tema este, de la, eh, de la, de la, de la, del transporte urbano de Viedma. Del cóndor. Sí, más que Viedma, esto es el cóndor. ellos se, ellos se pusieron las pilas para eso, pero hay que ponerse, por eso digo, hay que ponerse las pilas, como dicen los pibes. Claro, sí, 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 sí. Bueno, acá, el tema de Luzan, me está mandando mensaje, le digo, que, ayer yo estuve charlando un ratito con el secretario de, con Nicolás Carazales, que es secretario de Deportes y todo lo demás, y desde el área, hay una propuesta de, este, que lo está llevando el Consejo Deliberante, que me lo dijo, porque yo le pregunté qué iba a pasar ahora con el tema esto, que si todos los meses va a aumentar, qué problema va a ser para la gente que vea el auditorio, ¿no? Y él me dice, mirá, para lo que me está diciendo, que va a ser una propuesta desde el área, escuchen esto, lo que me dijo a mí, que después ya me lo pasaba, hoy le escribí, pero me dijo que todavía no había terminado, la propuesta, donde piden congelar, ¿sí? El Luzan, van a tener que modificar la ordenanza ahí, congelar el Luzan en el 27.000 moneda, ¿sí? Eso fue lo que me dijo a mí, que después... Sí, la ordenanza se puede modificar en una sentada del Consejo Deliberante. Es como decís vos, y acá está, esto fue, estaban reunidos, me dijo, con el director de deporte, él, bueno, un grupo de trabajo para juntarse con la gente, se iban a juntar con la gente del bloque, del bloque de ellos, oficialista, para realizar la modificación de la ordenanza, ¿me entendés? Y congelarla por, por lo menos, por seis meses, decía él. Bueno, vieron que yo... Y por lo menos hasta el fin de año. Claro. Vieron que yo, nosotros nos ocupamos de las cosas que nos dice usted, porque a mí, a mí, por ejemplo, me llevan los mensajes, José, ocupate, consultate, nosotros nos ocupamos, pero, muchachos, los que están en el gobierno, ocúpense también ustedes, ¿me entendés? ¿Sí? Es lo que dice Carlos, hay que ocuparse de estas cosas, no hay que dejarlo pasar. Hay que ocuparse de las cosas. Bueno, así era, una persona volvió a una institución, ¿qué podemos decir? La institución, a un poder electivo, ¿no? ¿Sí? Después de tanto tiempo, Carlos, ¿te enteraste? Vos no. 11 de la mañana fue la visita. 40 minutos duró la visita. vos estáis diciendo, un empresario... Un empresario... No, 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 vamos a empezar, vamos a empezar. Era político, era político, ¿sí? Tengo que decirlo, porque si vos escondés, era de la Unión Cívica radical el hombre, ¿sí? No sé si sigue siendo radical o no, porque ayudó a tantos, viste, que no sabía dónde, porque lo ayudó a Yu cuando fue intendente, ¿sí? Y a mí no me la contaron eso, porque yo estaba del otro lado, ¿sí? Y ayer, el ex director, ¿sí? Era director, ¿no? ¿sí? De lotería, estuvo de visita, de visita, formal. Ex presidente. Presidente de lotería. Presidente de lotería. Presidente de lotería, que después lo estuvieron buscando y nunca lo encontraron, se presentó y fue a visitar, fue al consejo y preguntó por el concejal Alejandro Araño y fue a visitar a la gente de Compromiso Ciudadano, el cual estuvo más de media hora charlando con ellos. Capaz que irá a retomar alguno de los proyectos que tenía, me acuerdo alguno de los proyectos. ¿Vos te acordás alguno de los proyectos de él? No, me mataste. Mirá, había un proyecto de un puente, escuchá el proyecto este. Un puente que unía San Antonio con el puerto. Bueno, ese es un proyecto que tenía, Carlos. Vos sabés que de los 16 años que milito yo ahí, ¿me entendés? Mirá que si no conozco. Hombre que ha ayudado a mucha gente, escuchó a Javier Yu a ser intendente, ¿sí? Ha ayudado a gente, ¿sí? Vulnerado. ¿Y qué más? Y capaz que lo va a ayudar a los muchachos también ahora, ¿sí? No, ¿qué otro proyecto tenía? Ah, ¿qué otro proyecto? Pará, que ese me acuerdo, ¿sí? ¿Eh? No, más vale, ¿sí? Ah, lo encontraron. Ya lo encontraron, qué rato y todo lo demás. Si estaba acá nomás, no lo buscaron. ¿Cómo? No escuché lo último. Dice, ya lo encontraron, si estaba acá nomás, digo, nunca lo buscaron. Otro proyecto era vaciar lotería, me dice. Ese lo hizo, ese lo hizo, che. Ese fue concretado. ¿No te parece bien hacer un puente? Dice, yo te estoy contando el proyecto, no te digo si está bien o está mal, ¿entendés? Yo te cuento, yo te cuento porque uno sabe, por ahí vos no sabés eso, yo te lo cuento. No, la verdad que no, 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 le estoy contestando, le estoy contestando, que se pasa un puente, su fuego, que se, yo paso, paso ingeniero y arquitecto. Claro, este, le estoy contando, este, obviamente al vecino, nada más, porque este vecino, este vecino es de Jacobasi, ¿me entendés? Por eso le cuento. Amigo, ¿estamos en contra del progreso? No, para nada, ¿cómo está en contra del progreso? Yo estoy, yo estoy a favor de la justicia, no sé vos, Ah, esa es una paja, no, no estamos en contra del progreso, primero, el principal, el que está en contra del progreso, es el gobierno nacional, que fue a la paja, ahora, julia. Qué lindo la foto del presidente del partido Compromiso Ciudadano, con la visita, yo quiero ver esa foto, ¿no? Porque le van a decir, ¿te acordás? Vos tampoco lo buscaste, te van a decir. No, me enteré, ni me había enterado, me enteré por vos. ¿Qué no sabías vos? Vos, vos y los sumas que tenés ahí adentro del consejo liderazgo. Eh, eh, no me venda así, no me venda así. Ahora, el culpable soy yo, ¿me entendés? ¿Sí? ¿Vos tenés los informantes ahí? En todos lados, Carlitos. Dice, no saben dónde está López, jamás lo vi trabajar, un vago. Dice, eh, Paco, ¿qué López? Está enojado con López acá. ¿Está bien? ¿Por qué? No sé. Preguntale por qué. ¿Por qué? Decime por qué. No estarás repitiendo, no hagas de loro, ¿eh? No hay que ser loro en la vida, sea auténtico, que nadie te ponga palabras que tenés que decir. Amigo, hay que salir, hay que, amigo, hay que salir del abandono. ¿Esto? ¿Esto? Hay que salir del abandono, es viejo ya. Busquen otra frase, ¿sí? Está bien, está bárbaro, coincido, hay lugares que realmente, no más, pero busquen otra frase, eso. ¿O no, Carlitos? ¿Sí? ¿De qué? ¿Hay que salir del abandono? Sí. Y bueno, esa era la frase de los candidatos que se invirtieron. Dice, salgamos de los robos. Ahí estamos complicados. Ya están contando, ya están contando chiste, muchachos. Basta de chiste. Yo voy a repetir esto. A ver, si tienen pruebas que se presenten en la justicia, si los que andan distiniendo... No, pero no hablé de justicia, porque ya, ¿hablar de justicia ahí? ¿Cómo hablar de justicia? Si la desconocen. Que van a la justicia. Y si los concejales tienen pruebas que van a la justicia, porque notamos que andan en blablá, no más. Ah, no, pasa, como antes, lo mismo que antes. Es figurita repetida eso, ¿eh? Sí, bla, 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 pero poner la que teníamos que poner arriba de la mesa, andá y ponela. Y arrea y la agarra cuando pasa por la puerta de la justicia. Uno por hablar, uno por hablar, pusieron todo arriba de la mesa y vas a perder una camioneta. ¿Por hablar? Nada. ¿Por hablar tontería? ¿Por hablar lo que no tenés que hablar? Es bravo hablar lo que no tenés que hablar si no tenés pruebas, ¿eh? ¿Sí? ¿Entendés? Es bravo. Es bravo. O decir que tengo figurita y al final la figurita más buscada no la tenés. Tenés figurita, sí, pero no la más buscada. Acá los concejales o la gente que tiene pruebas de que se robó tienen que presentarse a la justicia. Ahora, si vamos a salir a hablar y decir cosas y demás, ¿no sirve? Nah. Hablar por hablar no sirve, Carlito, eso sí. Carlos, bueno, yo me tengo, bueno, no sé si voy a Luquín se puede ver que no hay movistar. Si vos tenés, y esto quiero ser muy claro, si nosotros los periodistas ¿tenemos las pruebas en la mano? Claro. ¿Cómo podemos llegar hasta la oficina del fiscal, pedir una audiencia, presentarle las pruebas para que trabaje de oficio? Ah, claro, sí, esa es nuestra responsabilidad como periodista. Ahora, si vos sos un periodista que decís cosas que no, pues no, no lo hacés, nuestra función es esa también. Bueno, exacto. Si yo, como periodista, tengo algo y lógicamente no voy a estar ocultando la información, me voy a poner frente al fiscal, le voy a decir, mire fiscal, es esto, esto y esto, usted tiene que, la potestad de tomar en cuenta o no, empezar a armar el expediente, no, pero uno como periodista tiene que ser responsable, no es. Acá nadie se tiene que sacar la acción. yo voté a la oposición para que me represente y bueno, para decirle al que votaste que está errado entonces. ¿A quién habrá votado este que no lo representa? Más mensajito. Bueno, si es un ciudadano, puede presentarse en el Consejo de Liberantes y decírtelo al consejero. Si tienen las pruebas, señor consejero, como ciudadano, le exigimos que presente en la oficina. Claro. Exactamente. Está igual. Así de simple. Está igual. Esto es así. Acá no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. No, y tampoco, vos sabés que el otro día cuando hablaba con los chicos que... Es muy fácil infundir miedo y mandar mensaje por acá, y mandar mensaje por acá y después no, no, y te escondés a través de los mensajes porque cuando vos vas con el tipo le das un abrazo. Anda, entonces era vagal de mensajes tontos. Y no es fácil infundir miedo. Ahora, ¿tener la que hay que tener para presentarse en la justicia? No. No sé. No. Y ya está demostrado que solamente, ¿sabés quién fue que se presentó en la justicia? Pablo Emilio Fernández, ¿te acordás? Y después Guillermo Mach y Vanessa Carmona. Después, no recuerdo los consejales que se han presentado en la justicia, Carlos. No sé. ¿O no? Cuando fue el tema de... Y te acordás que Pablo estaba uno solo en el bloque, era uno solito. ¿Te acordás que yo hice la denuncia de los accesos de la ruta al dinero K? Sí, me acuerdo. Muy poca gente se acuerda. A mí me hicieron la demanda los de la empresa. Me pidieron que me retracten en el medio y en los medios de comunicación o avanzaban con la demanda. Y yo, como tenía toda la información con las pruebas, le dije que no me iban a retractar que ellos me hagan la demanda correspondiente. Cuando vieron que la demanda judicial iba en serio, ellos levantaron la demanda porque sabían que estaba más suyo que el chancho en el bar. Dice... Pero yo... Estamos hablando de empresarios muy poderosos. Y yo, un simple gato de acá de la zona. Y cuando vos vas con la verdad y con las pruebas, no tenés que tener miedo. No, para nada. Para nada. Y otra de las cosas que uno marca esto, que el bloque compromiso ciudadano porque es un bloque vecino, un bloque que se mostraba diferente, distinto. Entonces... Hay que esperar, recién empieza, ¿no? Claro. Entonces ahí vos ves que... Hay que esperar. Es más que muchas veces hablaban del tema... Yo estuve hablando acá con... Hablando con Araño y hablé con... Con Fabio. Él defendió, iba en contra de la corrupción, en contra de los corruptos, ¿me entendés? ¿Y ahora? Bueno, pero todavía, pero están trabajando mal a saber qué pasa. Hay que adelantarse. Claro, exacto, es así, pero bueno, es así la vida. ¿Qué se le va a hacer? Carlitos, bueno, yo no sé si me van a llamar a mí, si querés, seguimos charlando porque llegó Movistar porque igual me van a llamar por WhatsApp, seguro esto, ¿entendés? Para salir del U15. Carlitos, te mando un saludo grande, buen mediodía, no tiene más nada, ¿no? Ya estamos. No, no, no tengo más nada. Dice, bueno, lo que no hablan del otro lado, problema de ellos, yo que quiero que te diga, ¿sí? Arreglen Movistar, dice, ¿sí? Ah, mirá que nosotros vamos a arreglar Movistar, una nueva, ¿sí? Ahí me dice, yo me pasé a 20, ¿sí? Ya van a solucionar, digan. Sí, tenés paciencia, ¿sí? Si no tenemos paciencia en la Argentina esta, no somos argentinos, muchachos, ¿sí? Abrazo grande, ¿sí? Gracias. Gracias.